Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja. Primera quincena de agosto. Este es el último signo, Scorpio. Así que bueno, los últimos van a ser los primeros. Van a tener una super lectura con mucha, mucha data. Vamos a empezar. Utilizamos las cartas egipcias para preguntarle al tarot ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos? Vamos a ver. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Desplegamos ahora con tarot Ryder White Holorama. Vamos a sacar también consejos yo sé en una carta Lenormand y vas a tener tu gema de esta quincena, Scorpio. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Te recomiendo que veas los vídeos anteriores. Yo todas las recomendaciones los pincho ahí arriba del canal. Si tú sos Luna, Ascendante y Venus son Scorpio, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, esta es una lectura general. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana. ¿Sí? Lenormand, la casa. Súper positiva. Tu carta Lenormand. Sacamos tres Ollosen. Como siempre las anexamos al final de la lectura. Y por último, tu gema. Gema para esta quincena Scorpio. Gema de tierra, hematites. Esta es la posición de yoga, meditación. Este es el chakra a trabajar, el naranja. Número seis. Gema de tierra, hematies. Hematieses. O hematites. No, hematites. Ahí está. Bueno, si la tenés, usála de amuleto. Está buenísima. Muy bien. Empezamos con tu interpretación. Primera quincena de agosto, Scorpio. Bien. Vamos a decir primero los signos involucrados. Que posiblemente puedas ser tu ex. Estamos viendo cáncer. Estamos viendo libra. Leo. Scorpio. Scorpio. Sagitario. Pisces. Aries. Bien. Eso serían. Igual que aunque ya seas Scorpio, ya claramente va a haber mucho de esta lectura para vos. ¿Sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, Scorpio. Me sale la sacerdotisa. El sol invertido. Rey de copas. Cuatro de bastos. Bueno. Scorpio, déjame decirte que esta persona aún sigue enamorada de vos. No hay con qué darle. Hombre, mujer, te ama. Y claramente, estas son sus pensamientos, en su corazón, en todo. Sos parte de su día a día. Y el anhelo más profundo de su corazón es volver a conectar. Más que nada, yo creo que no solo por un tema pasional, que se nota que lo hay y lo tuvieron. Sino también un tema de poder expresarte los sentimientos que tiene. ¿Sí? Lo que siente por vos. Y se ve que la pasaba súper, súper bien. Era muy, muy feliz. Hablan las cartas de mucha diversión que tenía. ¿Sí? Ok. Claramente acá hubo un tema que opacó todo. Que creo que más que nada viene por el lado de la deslealtad. O del poco compromiso. O de cosas ocultas. O quizás cosas que... Mirá, acá está tu signo, Scorpio. Y creo que esta carta lo que habla también mucho es algo que caracteriza al ser de Scorpio. Que es la desconfianza continua. Y creo que, bueno, esto también cansó. ¿Sí? A tu ex. Así que, bueno, en cuanto a los sentimientos, vemos que todavía tiene sentimientos y emociones por vos. En el área de los pensamientos, Scorpio, déjame decirte que esta persona no perdió la fe de que vuelvan a estar juntos, juntas. Aún tiene fichas. Aún sabe que es la fe ciega que pensás que en algún momento se tiene que dar. Y bueno, está súper claro que lo siente, lo piensa. Y déjame decirte que no solo lo piensa. Al ver estas dos cartas juntas, yo interpreto que primero y principal sale el paje de espadas, que es el espía del tarot. Así que esta persona te estalquea, te mira las redes, sabe todo de vos. Cualquier cosa que posteás, él ahí, ella o él, primeros. Viendo todo. Porque te sigue eligiendo a vos. Vos sos uno. Y bueno, si no pueden estar juntos por algo que haya pasado, acá me hablan de discusiones. Él es del miedo a las discusiones, a la competencia, a la lucha de egos. Creo que está todo relacionado acá. Entonces, si esta persona se fue, quizás fue por sentirse invadida, invadida con pensamientos o con manera de ver las cosas. Las perspectivas muy diferentes. Entonces, se ve, Scorpio, que este mes, yo creo que esta persona, hay dos oportunidades. La primera para esta quincena, en cuanto a la energía de tu ex, Scorpio, es que creo que tiene muchas ganas de encontrarse y de verte, pero pueden surgir discusiones. Entonces, la veo muy orientada, la lectura, a una pareja que se separa hace poco, pero que todavía tiene rabia de algo que pasó. Bueno, entonces, bueno, puede ser que lo veas, es muy probable, un porcentaje muy alto que lo veas o la veas, y tengan discusiones. Así como que sea un encuentro pasional, pero con discusiones. Creo que es una persona que tiene ganas de verte. Así que bueno, para un porcentaje muy grande se van a encontrar con sus ex. Hay muchos regresos de ex en esta quincena de agosto. Lo estuve viendo en las lecturas, lo veo en las lecturas privadas o también acá, las de acá. De paso, les digo que si quieren una lectura privada conmigo, ingresen en la página web www.supernova-delmedio.com Perdón, supernova-delmediotarot.com Ahí va a aparecer pinchadito para que entren. Así que, bueno, Scorpio, se ve que un porcentaje muy alto de exparejas van a aparecer porque te tienen vigilado o vigilado hace tiempo, se ve en la lectura. Pero también se ve lo que es esa lucha de egos o de no decirse las cosas como son, ocultar sentimientos. Bueno, claramente las cartas invitan a la reflexión y a pensar un poco más en sí expresar los sentimientos. Carta de la norma, me sale la casa, que es una carta que habla también de la unión, del compromiso, de dónde está tu casa. ¿Ok? También reflexión. Y cartas, hoyos en, integración, postergación y la fuente. Bueno, cuando sale la carta a la fuente, mi modo de interpretarla es siempre igual. Hay que ser un... hay que rever un poquito las actitudes propias, si son adecuadas a la realidad, o por lo menos a la realidad, el común de la realidad, así. A dejarse guiar por el no y por el sí, que creo que es lo más importante. Si es sí, es sí, si es no, es no, para ser claros. Y la fuente habla mucho sobre eso, sobre ir a la fuente, ir a lo básico, ¿no? Tampoco tanta historia, ¿sí? Es una carta de mucho poder, es una carta de mucha divinidad, así que, bueno, si estás en un camino espiritual avanzado, esta carta solo te dice, vamos, dale para adelante. Eso fue una extra data. Postergación habla, bueno, de lo que postergamos, vivimos en una realidad gris y la felicidad la seguimos postergando. Y la integración habla sobre, claramente, el yin y yang, que, bueno, con esta persona lo logran, logran esa conexión de alma llama gemela, o de que, bueno, pueden lograr la conexión completa. Solo hay que, como, desprenderse de cosas que quizás no sirvan para una buena convivencia y listo. Pero se ve que hay amor. Así que, bueno, Scorpio, dejame en los comentarios si estás viendo a tu ex, si ya te llamó, si ya se comunicó. Para los que hace bastante que no hablan con sus ex, veo pronta comunicación, esa es la energía para esta quincena, ¿sí? Así que, bueno, Scorpio, te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora, activá campanita, así nos conocemos en un vivo y, ¿sabes cuándo subo otro video? Dame tu apoyo con tu like y nos vemos ya más adelante cuando suba algún interactivo o la segunda quincena de agosto. Hasta luego.